¿Qué tal? Mis besos con es, bienvenidos una vez más a mi canal Pues bien, en este vídeo voy a reaccionar, por fin, porque me lo habéis pedido muchas veces y de verdad, pienso, si me lo piden muchas veces, muchas veces, es que vale la pena y normalmente, cabe añadir la cosa, que cuando me pedís una cosa, sí, 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 siempre vas repitiendo esto, esto, reacciona esto, reacciona esto, normalmente es que vale la pena Por supuestísimo Peter Capusotto, lo siento si lo digo mal, me cuesta decirlo, la verdad me lo habéis pedido muchísimas, muchísimas veces no en ningún específico de vídeo, porque hay muchísimos he visto, he puesto este nombre de este humorista y luego he visto, pues muchos vídeos y digo, pues mira, el primer vídeo que me llame la atención, sea por la miniatura o también por el título del sketch, ese es lo que voy a reaccionar Vais a ver, ¿cómo nos vamos a reír, a divertir? Profesor acoso Que esto me le mueve mucho la atención ¿Así que venís a estudiar guitarra? Sí Muy bien La verdad es que te cuelga muy bien Vamos a ver la posición de las manos Pone la izquierda sobre el mango Ajárralo fuerte Más fuerte Es duro el mango, ¿no? Sí ¿Qué tal si lo recorremos con toda la mano? Suave, suave, desliza la mano Aunque el mango sea duro, la mano va suave, suave Repetimos Es duro, lindo y suave Es duro, lindo y suave Déjame que te acomode la mano en el mango Uh, está transpirada ¿Estás nervioso? Vamos a relajar la mano Relajada, relajada Blandita, blandita Blandita Ay, ya está relajada Ya tenemos la mano en el mango Entonces, ahora con la mano bien agarrada al mango Vamos a empezar Trajiste púa Uy Qué pena Entonces, hoy no vamos a tocar la guitarra Vamos a tocar La flauta Ok La flauta dulce ¿Querés probarla a ver si está dulce? Era una broma Vamos a apoyar la flauta sobre los labios Muy despacio Ay, pobre, me da pena Agarrala Mira que la suelto Sí Se siente suave, ¿no? Y eso que la flauta es tan dura como el mango Recorrela con todos los dedos ¿Sentís los agujeros? Es importante sentir los agujeros Hay agujeros chicos y agujeros grandes Buscás con los dedos un agujero bien grande Ah, se te está desacomodando la flauta Déjame a mí, a ver A ver los labios Uy, 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 qué turbio Qué buenos labios que tenés para poner la flauta Qué turbio Ahora relajate Deja que te acomode la flauta en los labios Y avísame cuándo la sentís ¡No! Ya va a volver Ya va a volver A ver, me ha llamado la atención Porque cuando pensé Tengo que reaccionarlo Porque me lo estáis pidiendo muchas veces Pues mira, ya que no me habéis pasado Que yo sepa ningún enlace Pues A ver, el profesor acoso Pensé Algo cerdo Subido de tono Tiene que salir Pero La característica de este sketch Es que Pensaba que sería él hablando Diciendo pues Barbaridades Hacía un poco cerdas Y la variedad es que Él El humorista no dice nada Y está todo ahí Ahí como No sé si ahí existe la palabra Está como cohibido Está como Uy, uy Uy, lo que Todo claro Tiene que ver con Entre piernas de un hombre Todo da referencia Que si la boca Que se la tocas así Pero Es que La peculiaridad que tiene Es que Es una voz Que es muy Muy seria Pero da referencia De una manera Que 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 Bueno Y bueno Y luego ver El otro Cómo reacciona Es que Había Hacía mucho tiempo Que no veía Este tipo de humor Decir una cosa tan seria Cuidado Que estamos Haciendo Estamos en clase De Música Esto es Serio Tienes que Saber Cómo agarrarlo ¿No? ¿Sabes? Y dices Sí que me esperaba Algo así Pero no con esta voz En off Lo de agarrarlo Si Se puede intuir ¿No? De manera que agarras Un instrumento Dices Uy Esto parece otra cosa Que sí Pero la voz No Para mí me ha matado La voz No Es la clave De ese sketch Así que Creo que voy a reaccionar A otro O más Si me lo dejáis Abajo en los comentarios Si este te ha hecho gracia Pues este aún más No tiene por qué ser Cosas un poco Subidas de tono Puede ser de cualquier cosita Mientras tanto Que no sea un vídeo Súper mega largo Me lo podéis decir Sin ningún problema Yo cuando tenga tiempo Pues para hacer Varios vídeos programados Pues yo los programo Yo los hago Y ya está Pero bueno Veo que No sé de qué época es Peter Me lo podéis decir Algo como Uy madre mía Lo que están diciendo Qué novedad Lo de las cosas De subidas así De tono Yo digo subidas de tono Podría decir cosas cerdas Cosas guarras Pero prefiero decir Subidas de tono Mierda He dicho lo otro No debería haberlo dicho